Saludamos de una vez a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno del expresidente Iván Duque. Buenas tardes, exministro. Muy buenas tardes, Andréa, a usted, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Sigue la W. Gracias. Ayer una de nuestras oyentes, Adriana Suárez, nos decía, bueno, ¿y no van a tener la versión del gobierno Duque? Pues claro que sí, pero para contextualizar a los oyentes y también a usted de lo que dijo el exministro Ocampo, pues vamos a poner esta información, este trino, que también provocó un cruce de mensajes entre los dos exministros. Este trino decía lo siguiente, José Antonio Ocampo, perdón, le contestaba usted, el déficit de 37 billones de pesos del Fondo de Estabilización fue el que ustedes dejaron para que casi todos los ajustes de precios los hiciera la administración actual, asumiendo el costo político que viene con gobernar y que no es para endosar. Y esto decía también el exministro Ocampo del gobierno Duque, del gobierno Pérez. El costo político. Pues exacto, lo que estoy diciendo es que ellos deben haber aumentado los precios, tanto de la gasolina como de la ACPM en el periodo de gobierno de ellos. Como digo, hicieron un pequeño ajuste al final, pero no, digamos, generaron el déficit, el déficit se generó. Exministro José Manuel Restrepo del gobierno Duque, ¿qué le responde usted al exministro Ocampo? No, yo creo que tiene muchas equivocaciones el exministro Ocampo. La primera de ellas es que no existía tal déficit de 37 billones de pesos. La segunda de ellas se hicieron aumentos y modificaciones de precios en ACPM y en gasolina en 2018, en 2019, en 2020, en 2021 y hasta antes de agosto de 2022. Es importante decir, entre otras además, que lo que sí es claro es que el gobierno del presidente Petro, por iniciativa incluso del propio presidente, tomó la decisión de no incrementar los precios de la ACPM, incluso políticamente lo anunció públicamente. Quiere decir, entonces, que no siguió lo que se había recomendado en el marco fiscal de mediano plazo, que era la recomendación de continuar la tarea de hacer el cierre del diferencial de precio interno con el precio internacional también en ACPM. Y como resultado de eso, se ha generado un déficit que en este momento es del orden de unos 8 a 10 billones de pesos, solamente por ACPM. Yo reconozco que el ministro Campo hizo una tarea destacada en el sentido de que continuó en la tarea de hacer el cierre diferencial de precios en gasolina, pero no lo hicieron en ACPM, tomaron la decisión de no hacerlo. Y creo que eso es lo que generó el rebote con los transportadores, porque uno no puede enviarle un mensaje un día a los transportadores diciendo, no le voy a subir los precios, y dos años después ya le dice que no, que tal vez no, ahora sí hay que subirle los precios. Creo que había que hacerlo desde el primer momento, y eso fue lo que no se hizo durante dos años, ni un peso se hizo de cierre diferencial de precios en ACPM. Ex ministro, pero bueno, usted dice, se les había prometido que no se iba a aumentar, finalmente dos años después se les dice, sí, va a haber un aumento. Ayer nos decía también el ex ministro Campo que sí es necesario aumentar las tarifas en el combustible, en el ACPM. En ese orden de ideas, ¿usted considera que el acuerdo al cual se llegó beneficia tanto a camioneros, como a los mediadores, como al gobierno, mejor dicho, a todo el mundo beneficia con este aumento? ¿Y si debe hacerse progresivamente el año entrante también? Yo creo que es muy valioso la posibilidad, primero, de que se haya dado fin a los bloqueos. Yo no comparto los bloqueos, el sistema de hacer bloqueos en una economía es terrible, porque genera inflación, porque afecta el crecimiento de la economía, y lo vamos a ver el próximo mes con el dato de inflación. Segundo, me parece positivo que se hubieran sentado realmente a encontrar un consenso. Creo que en eso hay un avance por parte del gobierno nacional, así sea dos años después. Tercero, el gobierno reconoce el error de haber tomado la decisión política de haber suspendido los aumentos de precios del ACPM desde hace dos años. Eso es positivo. Creo que al final se logra un acuerdo alrededor de cerca de 400 pesos ahora, 400 pesos en diciembre. Eso significa que del costo de 8 a 10 billones de pesos que tiene que incurrir el gobierno por este subsidio, solamente se elimina uno. Quedan 7 billones vigentes. La pregunta es, ¿esos 7 billones significa que ahora el presupuesto general de la nación está desfinanciado no en 12, sino en 19 billones de pesos? Y la segunda pregunta es, y es una pregunta que yo la he hecho públicamente, lo que se hizo en gasolina, ¿a dónde se fue? Porque ese gasto se convirtió realmente en gasto de funcionamiento, puro y duro gasto en burocracia y en derroche y en transferencias innecesarias. Y la prueba es que entre el 2023 y en el presupuesto del 2025, el gasto de funcionamiento en Colombia crece en 117 billones de pesos, lo equivalente a 8 reformas tributarias. Eso es puro derroche, porque el país no necesita ese nivel de gasto público que se asemeja de un año de pandemia, cuando no tenemos hoy una pandemia en el país. Entonces, los ahorros que se han dado en gasolina se han llevado a derroche y ahora lo que no puede suceder es que los ahorros que se hagan por el cierre diferencial de precios en ACPM vayan a lo mismo. Me doy a 10 minutos. Estamos hablando con el exministro José Manuel Restrepo del gobierno de Iván Duque y les vamos a plantear la siguiente encuesta en nuestro YouTube Live. Ya hay varios comentarios y también ya están votando. ¿Quién ganó en la negociación del paro? Para ustedes, ¿ganó el gobierno? ¿Ganaron los camioneros? Paula, su pregunta. Yo quiero preguntarle, profesor Restrepo, ayer el exministro Campo insistía en que ustedes dejaron este déficit para que tuviese que ser el presidente Gustavo Petro el que asumiera el costo político. ¿Cree usted que cambia después de este paro camionero el costo que tendrá que asumir el presidente Gustavo Petro, el costo político a eso me refiero? Es importante decir que al cierre de agosto del 2022, al inicio de agosto del 2022, la deuda que se tenía por el subsidio en materia de combustibles de gasolina y de ACPM nosotros la dejamos saldada. Quiere decir que el fondo quedó saldado. Muy distinto a lo que nosotros entre otras recibimos, pero nunca nos quejamos. No valía la pena. Lo segundo, es cierto que había que hacer un cierre diferencial de precios. ¿Por qué se generó ese cierre diferencial de precios? Porque después de la pandemia, se generó un aumento significativo en los precios internacionales del petróleo, fruto de la guerra de Rusia-Ucrania. Un aumento inusitado y gigantesco. Si nosotros hubiéramos tomado la decisión de aumentar los precios internos de combustibles a ese mismo nivel, la inflación de alimentos en Colombia hubiera sido de más del 100%. Nadie hubiera podido de verdad soportar ese incremento de precios. Para eso entonces existe el fondo de estabilización de precios de combustibles. Entonces lo que se hace es que se busca un crecimiento gradual, poco a poco. Se deja un marco fiscal proyectado a largo plazo, conscientes de que eso implicaba un costo hacia adelante por el cierre gradual de los precios. dejamos en el presupuesto del 2023 recursos de más de 19 billones de pesos proyectados presupuestados y dejamos en el marco fiscal proyectado al 2025 recursos garantizados para que eso se pudiera cumplir. Evidentemente, creo que el gobierno acertó y por eso yo destaco la gestión del ministro Campo en el sentido de hacer ese cierre gradual en gasolina, pero dejó pendiente el tema de la CPM, el gobierno en general, por una decisión política del presidente de la República. Entonces hoy, dos años después, él pretende endilgarle una responsabilidad que es exclusivamente de él porque el que tomó la decisión política de no subir los precios de la CPM fue el presidente Gustavo Petro. Sí, pero mire, respecto a esas cuentas que usted dice que las dejaron bien, que dejaron saneada esta situación, mire lo que decía ayer el exministro Campo. Como las personas también pueden verlo en W Radio Colombia. Escuchemos lo que nos decía. ¿Hubo ningún saneamiento o sí? No, no hubo ningún saneamiento. O mejor dicho, dejaron presupuestado el déficit. Ellos no lo pagaron. El déficit de 2022 fue de 37 billones de pesos. Es así, ustedes simplemente dejaron presupuestado el déficit, pero ahí quedó ese hueco. Es que a agosto de 2022 no se causa la deuda, porque es una deuda que se causa por lo menos a seis meses. Entonces, a agosto de 2022 quedó pagada la deuda causada, que correspondía más o menos a ese primer periodo del año 2022. De ahí en adelante, había que avanzar en los cierres de diferencial de precios, pero pensando en eso, en el presupuesto del 2023 se dejaron recursos específicos en el presupuesto, marcados en el presupuesto de la nación, para pagar esos diferenciales que había que cerrarlos gradualmente. Eso se dejó, y se dejó en el marco fiscal 2022, 2023, 2024 y 2025 recursos adicionales, pensando en que el gobierno iba a avanzar en ese cierre diferencial de precios, como lo hizo en gasolina, repito, y podía tener con qué pagar lo que se generaría posteriormente, cuando se causase esa deuda posterior. Ministro, le leo algunos comentarios a esta hora en nuestro YouTube Live. Dice Diego Romero, estoy con Restrepo. Incluso, si hubiera realizado dos incrementos de 200 pesos, ya hubiera incrementado 2.400 pesos por galón a la altura de estas calendas. Y dice Hammer Chicaiza, ve, si este ministro tiene la razón, ¿por qué no hicieron el aumento de ellos? ¿Por qué se lo dejaron al siguiente gobierno? Sencillo, tenía un costo político que iba a hundir más al nefasto gobierno Duque. Hablemos de ese tema porque esa palabra, esa expresión también la utilizó el exministro Ocampo. Había un costo político que Iván Duque no quería asumir, y por eso fue que, claro, era una medida impopular empezar a subir estos precios, determinaron la congelación y dijeron, bueno, entonces que el gobierno Petro sea el que asuma ese costo político. ¿Qué responde a quienes dicen que esto fue así? Señalaría dos cosas. Uno, que sí se hicieron aumentos, repito, 2021-2022, graduales, considerando el efecto de inflación, pero tenemos que ser realistas. Es decir, aquí hay un problema social. Si nosotros hubiésemos aumentado al mismo ritmo los precios internacionales del petróleo, o el crecimiento de los precios internacionales del petróleo, insisto, la inflación de alimentos, del arroz, de la papa, de la leche, de los huevos, hubiese sido de más de 100%. Eso no tiene sentido. Es decir, nadie en su sano juicio hace eso porque eso es indigno con la ciudadanía. Y dos, para eso existe el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Es que se creó hace más de 10 años justamente para evitar esas volatilidades de precios. Para eso es el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, para no generar un impacto que socialmente destruya a las familias más vulnerables y pobres del país. Ese no es un tema político. Ese es un tema de realismo y de dignidad con los seres humanos y sobre todo con los más vulnerables. Y para eso, repito, está el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Lo que sí es una decisión política es no subir los precios de la CPM por dos años seguidos. Ni un peso se subieron los precios de la CPM. ¿Por qué? Por una decisión claramente política. Porque así se anunció públicamente a través de un tuit en donde se decía, como plataforma de campaña, que no se iban a subir los precios de los combustibles de la CPM. Dos, el mediodía, 17 minutos. Aquí estamos tratando de mostrarles todos los puntos de vista de dos exministros de Hacienda que fueron los que están defendiendo esa política económica y las medidas que se tomaron en el gobierno de Gustavo Petro y en el gobierno de Iván Duque. Y por eso quiero también ponerle este fragmento de lo que decía también hace un par de semanas el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, donde él sí cree que hubo un error por el congelamiento en los precios del combustible. Él menciona las fechas y esto coincide con la administración de Iván Duque. Escuchemos y ya le pregunto, exministro. El gobierno colombiano congeló los precios internos de los combustibles en 2021 y 2022 con la idea de que es una buena manera de combatir la inflación. Una idea que creo que afortunadamente hoy hay consenso en que fue una idea equivocada. Fue una idea equivocada, dice el gerente del Banco de la República. ¿Qué opina usted entonces? La posición del doctor Villar, pero es que la posición del doctor Villar es la posición de quien solamente ve el problema monetario, pero no el problema de los más vulnerables. Yo creo que en economía tenemos que meterle corazón a las decisiones, sobre todo porque las decisiones afectan a los más pobres. Un error también de lo que él señala es no se congelaron, se tomaron decisiones de aumento, repito, en 2020, en 2021 y en 2022. Claro, no al mismo ritmo al cual crecía el precio internacional del petróleo, por las razones sociales que acabo de decir. Pero, insisto, ustedes hubieran tomado la decisión de tal manera que la inflación de alimentos en los más vulnerables de Colombia creciese más del 100%, no me parece una decisión sensata, no me parece una decisión digna y no me parece una decisión que responda a una economía que tiene que tener en consideración a los seres humanos en una sociedad. Hasta ahora un par de comentarios, Mauricio, en nuestro YouTube Live, muchas opiniones. Sí, dice Pedro Ferney Castro, no ha llegado la solterona del chisme, dice Adrián Mercer, pero sí tiene sentido dejar deudas y responsabilidades al gobierno para ese que sea el afectado de la inflación sumatoria de las irresponsabilidades del gobierno de Duque y lo que ellos se arreglen, describe él. También dice otro de los oyentes que se conecta ahora en W Radio Colombia y habrá otra pandemia y es mejor tener ya quitado el subsidio. Sí, Paula, usted tiene también otra pregunta. Sí, profesor Restrepo, aprovecho que lo tenemos acá en Sigue la W para preguntarle cuál es su perspectiva de lo que ha sido estos dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro. En su momento pues había mucho nerviosismo, incertidumbre, hace poco Fede de Desarrollo sacó un estudio en donde decía que a pesar de la situación había una expectativa de crecimiento. Rápidamente explíquenos a su perspectiva, con sus números, cómo estamos económicamente en el país. No, yo creo que el gobierno del presidente Petro ha sido en lo económico un gobierno que yo llamaría bipolar. Bipolar, bipolar o agridulce, porque ha tenido temas muy positivos. Por ejemplo, se dio continuidad y se logró ya por tres años, dos años del gobierno anterior, uno del presidente Petro, de disminuir el déficit fiscal. Se logró ajustar la balanza de cuenta corriente también de manera positiva. Las cifras, por lo menos hasta 2023 de inversión extranjera directa, mostraban cifras interesantes para el país. Se avanzó en la desaceleración de la inflación que se generó después de la pandemia. Yo creo que eso es bastante positivo, pero por el otro lado es agrio porque la desaceleración es muy profunda. La destrucción de confianza en el sector privado es brutal. La inversión hoy está a 25 puntos porcentuales por debajo de lo que teníamos antes. Y la desconfianza se genera justamente porque hay una problemática seria en materia de sectores claves de la economía, como el comercio, como la industria, como los servicios, como el turismo interno. Creo que hay problemas muy delicados también hoy ya en materia de empleo. Se ha deteriorado el empleo desestacionalizado. Si bien las cifras de pobreza hasta 2023 son positivas, no van a seguramente mejorar en 2024 porque la realidad de hoy es muy delicada y muy complicada en materia de crecimiento económico. Entonces hoy estamos en una trampa de estancamiento. Estamos estancados en la economía. Y la razón del estancamiento es porque la inversión privada no reacciona. Y no va a reaccionar hasta tanto no se envíen mensajes de confianza. Pero qué mensajes de confianza se envían si se señala, por ejemplo, que vamos a flexibilizar la regla fiscal o cuando se señala que el Banco de la República debe cambiar sus funciones de la banca central o cuando se dice, por ejemplo, públicamente que los empresarios fueron los generadores de la inflación con las utilidades en la pandemia. Ese tipo de mensajes no ayudan. Cuando se lanza el mensaje, por ejemplo, de las inversiones temporales forzosas en la economía. Ese tipo de mensajes no ayudan en la dinámica económica de un país de generación de confianza. Entonces se necesita en este momento generar confianza para poder crecer. Si se genera un crecimiento, habrá mejor recaudo tributario, habrá más empleo y habrá una mejor dinámica en la economía. Usted toca un punto clave y es la confianza, sobre todo de las inversiones extranjeras. Teniendo en cuenta eso y cómo están hoy en día los diálogos de paz, tratando de buscar una paz total, ¿usted cree que si hay ambiente para una inversión extranjera? El problema de la seguridad es muy delicado en este momento. Los hurtos están creciendo de manera desbordada. Los secuestros están creciendo y los tenderos me lo hablan, los empresarios industriales me lo dicen. El problema, por ejemplo, de lo que se está generando por extorsiones a lo largo y ancho del país es supremamente delicado. Entonces, cuando hay un problema serio de inseguridad, cuando hay problemas serios de mensajes que no envían confianza, piense usted en muchos de los otros mensajes que se sacan a diario. Por ejemplo, el que había que hacer una emisión prácticamente por parte del Banco de la República para cubrir las obligaciones del acuerdo de paz. Eso es un mensaje que genera una profunda desconfianza. Ese tipo de mensajes no le ayudan a la economía. Entonces, la inversión extranjera directa ya se está empezando a resentir. Después de haber tenido cifra récord, que la destaque en 2023, ya en 2024 estamos viendo que esas cifras están cayendo. ¿Por qué? Porque hay preocupación. No hay que perder nunca la esperanza de ninguna manera. Yo creo firmemente en que el gobierno se tiene que dejar ayudar, que el gobierno tiene que construir consensos, que el gobierno tiene que hablar con el sector productivo, construir con él para recuperar por lo menos la dinámica y finalmente este país tiene muchas potencialidades, no a dos años. Yo por eso insisto, aquí no podemos seguir petrificados a dos años, no. El país tiene futuro a diez años, a quince años. Tenemos biodiversidad, tenemos talento, tenemos gente emprendedora, tenemos oportunidades en distintos sectores de la economía. Construyamos con ese futuro y que este gobierno por lo menos envíe un mínimo mensaje de confianza. Dos al mediodía, veinticuatro minutos, dice Jaime Mejía, cuando se recibe el país quebrado se debe reducir el gasto público y este gobierno hizo todo lo contrario. Y dice Carlos Felipe Delgado, Adame, endeudará al país para que se empezara a pagar en dos años. Ni siquiera cuando uno compra un televisor hace un crédito con ese plazo. Exministro Restrepo, muchas gracias por habernos acompañado y un mensaje final de aciertos y desaciertos del gobierno Petro, porque él es muy activo también en redes y él claramente dice que el gobierno Duque pues dejó endeudado al país, pero ¿qué le dice a este gobierno en ese sentido? ¿Qué le responde? No, yo creo firmemente que el gobierno del presidente Petro tiene cosas interesantes. Por ejemplo, ha puesto sobre la agenda la discusión de algunas reformas que el país necesita en materia pensional, incluso la reforma, aparte de los elementos de la reforma a la salud, algunos elementos de reformas en general que el país hoy creo necesita. Ahora, hay otros elementos que no necesariamente necesita de varias de esas reformas porque terminan destruyendo sobre lo construido. Eso es positivo, positivo que le haya incrementado el presupuesto al sector agropecuario y es un crecimiento en presupuesto de tres dígitos. Eso es positivo, pero negativo, que todo lo que dijo en el plan de desarrollo no lo está cumpliendo. De 400 indicadores que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, pues por lo menos un 62% de esos indicadores están en cero. No se ha cumplido una sola coma de esos indicadores, al punto que yo hice una clasificación en mi condición de profesor que la puedo hacer, además de calcular indicador por indicador cómo está el resultado y cómo vamos, y la conclusión es que el gobierno en este momento va sacando 1.4 sobre 5. Ese rol como profesor, quiero preguntarle también si usted tiene intenciones de cambiar ese rol a candidato presidencial. ¿Usted quiere ser presidente? No, venga, Andrea, yo creo que en este país estamos como acostumbrados al deporte nacional, después del fútbol y del ciclismo, de conseguir nombres de candidatos presidenciales. Lo que hay que construir es un proyecto de país, y desde la academia, aquí estoy firme a trabajar en la construcción de ideas de ese proyecto de país. Un país que logre más unidad, que no sigamos en la camorrería, en la división entre ricos y pobres, neoliberales, progresistas, izquierdas y derechas, que no sigamos en esa desunión, que construyamos unidad, unidad en el respeto a las instituciones, en la defensa del rol de los medios de comunicación, en las libertades de las personas, en hacer empresa, en el valor de la iniciativa privada, en la construcción de confianza en la economía, en la recuperación de la convivencia y la seguridad en el país. En todas esas direcciones se puede, creo yo, construir unidad. Es muy fácil quedarse en las orillas del puente, y eso genera réditos políticos. Por eso, cuando los gobernantes dividen el país entre ricos y pobres, por ejemplo, eso da réditos políticos, pero eso no construye Estado de largo plazo. Hagamos un esfuerzo, no nos quedemos en la orilla de la izquierda o de la derecha. Recorramos el puente y descubramos que en la mitad de él hay un país que requiere y que tiene cómo destruir la pobreza, la inequidad, construir crecimiento, igualdad de oportunidades para todos. En esa dirección siempre estaré dispuesto a dar ideas y propuestas para construir un mejor país. Si no hacemos eso, pues el país no tendrá futuro, pero creo que el país tiene mucho futuro. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del Gobierno, Iván Duque, muchas gracias por habernos dado su perspectiva, también un poco contestando lo que decía el exministro Ocampo del Gobierno, Petro. Muchas gracias. Gracias, Andrea, y gracias a todos los oyentes de Sigue la U. Gracias. Gracias.